Milonga de Corranón de puente al cine a la boca, cuando desato mi chata, se me hace un silbo en la boca, Milonga de Corranón, Milonga siempre es Milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, me alarga mucho las horas y se me acopla en la fiesta, la dicha de mi patrona, Milonga de Corranón, Milonga siempre es Milonga. Por Carrero y Pobretón, me arreglo con cuatro cosas, me arreglo con cuatro cosas y este ritmo cuarteador, que anda pegado a mi sombra, Milonga de Corranón, Milonga siempre es Milonga. Porteño de Corazón, tu cadencia me enamora, tu cadencia me enamora, va a bailar hasta que aclare, siempre me sobran las mozas, Milonga de Corranón, Milonga siempre es Milonga. Milonga siempre es Milonga. Milonga. Hola. Yeah. Gracias por ver el video.